El día D para la selección mexicana de fútbol femenil en esta Copa del Mundo Alemania 2011. A pesar del apoyo y la fe de los aficionados, fue imposible lograr la hazaña. Y efectivamente, en este último momento, las jugadoras de la selección mexicana están apareciendo por ahí para saludar a los aficionados. ¡Vengan! ¡Vengan acá, niñas! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¡Vengan que las quieren saludar! ¡Naye! ¡Las quieren saludar la gente! ¡Ven! ¡Oh! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven, Mari! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Maribel! 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 ¡Naye! ¿Qué les dice esto, chavas? Esta gente que viene aquí a reconocer su esfuerzo. No, pues, bien contentas con el apoyo de la gente, de que creyeron en nosotros hasta el fin, y bueno, lamentamos el resultado, pero agradecemos a toda la gente por su apoyo incondicional. Perfecto, aquí están. Esta gente no se equivoca, Naye, y sabe reconocer el esfuerzo de ustedes. Yo sé, y estamos muy agradecidas con todo el apoyo de ellos, y bueno, lamentamos, como te digo, que no se hagan las cosas, pero bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Vente, Charito, ven, mija, ven. ¿Qué te dice esto, el apoyo de esta gente, el reconocimiento a tu chamba? No, yo creo que es algo muy especial, ¿no? Al final de cuentas, pues, esto es nuestro trabajo y nos da mucho gusto que la gente lo admire y lo aprecie, ¿no? Y, pues, ¿qué más les podemos decir? Sino que gracias, gracias por estar ahí, por ser parte también de nosotros, porque al final de cuentas ellos son nuestra motivación. Así es. Mari, esta gente que viene aquí a agradecerles el corazón que pusieron, te decía, allá adentro, los primeros comentarios de la gente es eso, reconocer el esfuerzo que hicieron, ¿no? Sí, estamos muy contentas, estamos muy agradecidos porque hayan venido y nos hayan apoyado de esa manera. ¿Están reconociendo la chamba que hicieron? Pues, sí, aunque nos vamos un poco tristes porque no les dimos el triunfo que se merecían, ¿no? Sabemos que los mexicanos que nos encontramos fuera de nuestro país, pues, siempre nos apoyan en todos los aspectos y estamos agradecidas por eso. Felicidades, Mari. Gracias. ¡Mónica! Ven, mija. ¿Cómo haces? Gracias. ¿Cómo te sientes con el reconocimiento de esta gente? Pues, la verdad, contenta, aunque por el resultado no tanto, pero, bueno, toda esta gente nos levanta el ánimo y, pues, nada más agradecerles, ¿no?, el apoyo. Más allá de la tristeza del resultado, desde luego, pero el que la gente venga y reconozca el esfuerzo que pusieron y el corazón, eso, eso, eso vale todo, ¿no? Claro, nos levanta el ánimo muchísimo y, como te digo, agradecerle a toda esta gente que se dio cita aquí para apoyarnos. Desde luego. Niñas, aquí viene la mejor guardameta de esta selección. A ver, ¿qué les dices a esta gente? Mira, vienen a agradecer la chamba que hicieron el esfuerzo, la forma en que sudaron esta camiseta. No, pues, muchas gracias por habernos apoyado en los partidos, por creer en nosotras y, pues, perdón por el resultado, pero, pues, le aseguramos que dejamos todo en la cancha, ustedes lo vieron, sudamos, nos esforzamos mucho para conseguir el mejor resultado para México. Gracias por venir. Bien, bien hecho. Gracias. No, bueno, cuando uno ve jugadoras que tienen esta vergüenza deportiva y este gusto, no hay más que agradecer, carajo. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Estamos muy agradecidas con todo el apoyo que nos han dado aquí en Alemania, creo que siempre nos han demostrado el cariño y, pues, contentas por esa parte. Creo que tuvimos el partido hoy y lo dejamos ir en los últimos minutos. Pero, mira, hay algo muy importante. Entiendo el sentimiento que están viviendo y en la parte cercana que nos tocó estar del grupo lo compartimos. Pero que esta gente reconozca la chamba que hicieron, eso es todo, ¿no? Pues sí, dentro de lo malo que tenemos, hay que encontrar algo bueno y creo que no hay nada mejor que el cariño a la gente y ganarse eso con fútbol y con el buen fútbol que nosotras sabemos hacer. Esperamos que tengamos la oportunidad de poder demostrarles que somos un mejor equipo de lo que hemos sido en este mundial y, pues, que sean todavía más felices. ¿Qué le puedes decir directamente a esta gente, a los ojos, a esta gente que te está demostrando su apoyo ahí? Pues, muchas gracias por todos los apoyos, todas las porras y siempre apoyándonos y, pues, que continúen, que nos sigan porque aquí no nos vamos a quedar. Tenemos que seguir adelante y trabajar fuerte para regresar a un mundial y todas las competencias que ahorita se nos vienen. La gente que ustedes trajeron al estadio, yo, 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 en lo personal no vi ninguna diferencia con un mundial varonil, ¿eh? Yo vi el mismo apoyo, la misma gente, los mexicanos que viajan, que se presentan, ¿eso provocaron ustedes? Pues, sí, que bueno, la verdad es que estamos muy agradecidas. Es primera vez que venimos a un mundial, bueno, desde hace muchos años y, pues, crear este impacto en la gente de aquí es algo especial y esperemos que también en México ya tengamos un poco más de apoyo también para que llenemos los estadios como aquí pudimos hacer. Estoy seguro, sobrina, de que allá en México la gente que nos está viendo van a darles un gran recibimiento en el aeropuerto reconociendo el corazón que pusieron, el trabajo que hicieron, la chamba sobre todo. Eso es lo más importante. Pues, ojalá, saben que, aunque estemos lejos y no todo el México puede venir a echarnos porra, sabemos que estuvieron al pendiente de nosotras y, pues, qué mejor, ¿no?, que nos reciban ahí con los brazos abiertos y prometerles mejores cosas. Seguro que sí, creemos en ustedes como creímos desde el principio y no fallaron. Muchas gracias, gracias por tu apoyo. Gracias, sobrina. Gracias. Gracias, mija. Felicidades. Gracias. Gracias. De modo verdad, ya que... Lo hicieron muy bien. Créeme que estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias. Gracias. Es hasta la última vez que el autobús de la Selección Mexicana de Fútbol deja un estadio mundialista aquí en Alemania. Con imágenes de Rolando Robles. Desde la Copa del Mundo Femenil Alemania 2011 para la afición y con la afición, Adolfo Díaz. Gracias. ¡México! 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 ¡México!